Lo que vamos a hacer en este video será obtener algo de práctica sobre cómo saber si una variable aleatoria es una variable binomial, y para ello voy a tomar algunos ejercicios que están en el portal de la Khan Academy. El primero dice, un gerente supervisa a 11 empleadas y 9 empleados, se necesitan tres de estos empleados, hombres o mujeres, para hacer un viaje de negocios, así que el gerente mete los 20 nombres en un sombrero y los elige de manera aleatoria, sea x el número de empleadas elegidas. Ok, entonces el gerente va a hacer tres extracciones, podemos llamar a cada una de estas extracciones como una ejecución, y en cada una de estas ejecuciones tendremos un éxito si el nombre que aparece es femenino y justo x es el número de nombres femeninos que obtenemos después de estas tres ejecuciones. ¿Es x una variable binomial? Especifica tu respuesta, así que pausa el video e intenta trabajarlo por tu cuenta. Ok, vamos a trabajarlo juntos. La opción A dice, cada ejecución no se puede clasificar como éxito o fracaso, por lo tanto x no es una variable binomial. No, estoy en desacuerdo con esto, cada ejecución sí se puede clasificar como éxito o fracaso, ya que la persona que eligen es mujer o no lo es. Como dijimos, x mide el número de empleadas elegidas, por lo que cada nombre que extraigan del sombrero que corresponda a una empleada será un éxito, así que cada ejecución sí se puede clasificar como éxito o como fracaso, por lo tanto voy a eliminar esta respuesta. Bien, el inciso b dice, no tenemos un número fijo de ejecuciones, por lo tanto x no es una variable binomial. Si tenemos un número fijo de ejecuciones, vamos a hacer tres extracciones, aquí lo dice, ya que se tomarán tres nombres del sombrero, así que también voy a cancelar esta opción. Bien, el inciso c dice, las ejecuciones no son independientes, por lo tanto x no es una variable binomial. Ok, esto es bastante interesante porque observa, en la primera ejecución, déjame ponerlo aquí, en la ejecución 1, la probabilidad de obtener un éxito es la siguiente. Bueno, observa, vamos a tener 9 más 11, son 20 nombres, ok, y de esos 20 nombres tenemos 11 nombres de mujer, por lo tanto, la probabilidad de éxito es de 11 sobre 20. Ahora, ¿qué pasa en la ejecución 2? Déjame escribirla. Aquí, ¿cuál es la probabilidad de éxito dado que tengamos éxito en la primera ejecución? Tengamos éxito, ok, en la ejecución 1. Bueno, esta probabilidad va a ser de, ahora tenemos 19 nombres, entonces aquí hay 19 de ellos y si tuvimos éxito en la ejecución 1, vamos a tener solamente 10 nombres de empleadas, por lo tanto, aquí hay un 10. Ojo, aquí hay una gran diferencia, porque si no tuvimos éxito en la primera ejecución, significa que tendríamos todavía 11 nombres de mujeres en 19 nombres que hay en el sombrero, por lo tanto, tu probabilidad cambia según el resultado anterior, lo que quiere decir que las ejecuciones no son independientes y por lo tanto, x no es una variable binomial, así que esta es la respuesta correcta y por lo tanto voy a seleccionarla. Las ejecuciones no son independientes, por lo tanto, x no es una variable binomial, para tener una variable binomial necesitamos que cada ejecución sea independiente de las demás. Y voy a cancelar el último inciso, porque dice, x cumple todas las condiciones para ser una variable binomial, por lo tanto, x tiene una distribución binomial, eso no es cierto, porque como ya vimos, x no tiene ejecuciones independientes. Bien, hagamos otro ejemplo. Aquí tengo varios ejemplos y también tengo escritas las condiciones que debe de cumplir una variable aleatoria binomial. Una vez más, pausa el video y observa cuidadosamente los ejemplos y las variables aleatorias definidas acá arriba, y piensa si cumplen o no las condiciones que tenemos acá abajo. Bien, así que veamos la primera. En un juego que involucra una baraja estándar de 52 cartas, un individuo reparte al azar 7 cartas sin reemplazo, sea y igual al número de haces repartidos. Si recuerdas el video de introducción a las variables binomiales, teníamos un problema similar. Si hacemos este escenario sin reemplazo, la probabilidad de obtener un az en una ejecución dada, donde cada ejecución significa sacar una carta del mazo, esta ejecución será dependiente de lo que haya pasado en las ejecuciones anteriores, ya que si tienes un az en una ejecución, en la siguiente ejecución tendrás menos haces en el mazo. Así que déjame escribirlo, en este escenario los casos son no independientes, no independientes. Ahora, el otro caso donde tomabas una carta y la regresabas al mazo, es decir, con reemplazo, en este caso sí teníamos casos independientes y teníamos una variable binomial, la probabilidad de obtener un az en cada extracción era la misma. Pero cuando tomamos las extracciones sin reemplazo, entonces los casos son no independientes y por lo tanto ésta no es binomial, déjame ponerlo, ésta no es binomial. Bien, el segundo ejemplo dice, 60% de una especie de tomate sobrevive al trasplantarse del semillero a la tierra. Elisabeth trasplanta 16 plántulas de este tomate. Además, suponemos que la sobrevivencia de cada planta es independiente de las otras. Sea t igual al número de plantas que sobreviven. Bien, veamos las condiciones para tener una variable binomial. El resultado de cada ejecución se puede clasificar como éxito o fracaso, en este caso cada ejecución es una de las plántulas de tomate. Tenemos 16 ejecuciones y un éxito será cuando la planta sobreviva y un fracaso será si muere. Por lo tanto, cumplimos esta condición bien, de lujo. Cada ejecución es independiente de las otras. Esto nos lo dicen, además suponemos que la sobrevivencia de cada planta es independiente de las otras, es decir, que la sobrevivencia de una planta es independiente de si la otra planta sobrevive. Por lo tanto, cumplimos también esta condición. Bien, hay un número fijo de ejecuciones. Bueno, sí, tenemos 16 de ellas, por lo tanto, también cumplimos esta. La probabilidad P de obtener un éxito en cada ejecución es constante. También, aquí tenemos el 60% de probabilidad de sobrevivencia de cada una de las plantas del semillero a la tierra. Por lo tanto, cumple todas estas condiciones y ya puedo decir que este segundo ejemplo se trata de una variable binomial. Muy bien, ahora veamos este tercer ejemplo. Dice, en un juego de azar, un turno consiste en que un jugador se mantenga tirando un par de dados de seis caras hasta que logre un doble, es decir, dos caras iguales. Sea x igual al número de tiros por turno. A ver, si te mantienes tirando los dados hasta obtener un doble, esto es lo que me salta a la vista, porque no tenemos un número fijo de intentos, no hay un número fijo de ejecuciones. Déjame anotarlo, no hay un número fijo de ejecuciones. Puedes decir que cada ejecución es un tiro de dados, cada éxito es obtener un par, tienes una probabilidad constante y obtener o no un doble es independiente del tiro anterior, así que observa, cumple todas las demás, pero no cumple que hay un número fijo de ejecuciones. Puede que en un turno tiras el dado 20 veces o 200 veces o cuantas veces sea hasta que obtengas un doble, y por lo tanto, podemos concluir que esta variable no es binomial. Y hemos acabado.